Hola a todos, mi nombre es Laura Zúñiga y hoy les quiero contar cuál ha sido mi experiencia con el Banco Popular. Tengo mi peluquería en Heredia, tengo 15 años aproximadamente de tenerla y siempre había sido mi sueño comprar mi propio local. Un amigo se enteró de esto y que también tuve una oportunidad de negocio de poderlo comprar y me dijo que me acercara al Banco Popular ya que ellos cuentan con excelentes productos para la mujer, de apoyo a la mujer y así lo hice. Fui al Banco Popular y me asignaron a un ejecutivo el cual me acompañó en todo este viaje que ha sido increíble. Poder conocer los productos que cuenta el Banco Popular, las tasas de interés que tienen como apoyo a la mujer son excelentes, lo recomiendo 100% y decirles que me siento más que bendecida de poder contar con este apoyo. Ha sido un cambio radical en la economía de mi familia y también para mi negocio ha sido de gran bienestar. Así es que más que invitados a que los prueben y que estén como yo, súper felices.